¡Suscríbete al canal! Y nosotros queremos estar con todos y se nos hace difícil poder quedarme solo. Pero, pero, me quedo con mi Nicaragua entera. Vamos a hacer una receta increíble. San Martín, obvio, los trajo estos son unos recortes que yo no les veo. Les digo que San Martín los tiene como para hacer carne tapada, estofado. Pero yo estoy sorprendido de la calidad. Miren el marmoleo de esto. De hecho, voy a cruzarme las trancas yo. Voy a tirarme las trancas yo, vuelvan a ver. Voy a tirarme las trancas y unos pedacitos de este que es para estofado, para carne tapada, para cualquiera que necesite, esto necesita cocción lenta por mucho tiempo. Pero, yo lo veo tan fantástico que voy a hacer unos recortes para que no los comamos aquí. Tipo fajitas, ¿les parece, muchachos? No, yo voy a hacer el estofado. Pero vamos a hacer unas fajitas, flacos, para que nos relajemos. Sí, de entrada. ¡Ey! Me fregaste. A ver, una entradita, porque lo miro demasiado fantástico. De hecho, voy a escoger este. Me encanta el marmoleo y me voy a atrever a hacer unas laminitas para que, dicen aquí mis amigos, camarógrafos, video, producción y desarrollo audiovisual, que mandemos a la receta. Así que, ¿nos preparamos? Vamos con la receta. Apunte. Facilisísimo. Ponga atención, ahí va. Regresamos, regresamos de haber visto la recetita. Espero la hayan anotado. Les decía, porque acaban de sintonizar, que tengo unos recortes para hacer unos trozos de res. Obviamente, San Martín, que ellos aconsejan para carne tapada, para estofado, pero yo me encuentro con que tiene un marmoleo increíble. Entonces, yo estoy cortando estas laminitas para, me dijeron mis hermanos, camarógrafos, producción, desarrollo visual y contenido técnico, de que nos hagamos una entradita. Entonces, voy a hacerme una entradita, porque este marmoleo lo veo fantástico. Es que San Martín, digo algo, lo que compré es divino. Yo les conté. Ahora, tienen su línea, Gold Premium Beef. Entonces, pueden escoger en algunos cortes que tengan más marmoleo. Tienen todos los cortes que ustedes necesitan. Hay New York, hay Tomahawk, hay filet miñón, hay lomo ancho, hay lomo entero, hay lomito de entraña, hay lo que se les ocurra. Ya saben que se lo cortan, se lo hacen carne molida. Vayan y díganle que yo les dije, que se nos tienen que cortar y dejar divino. Aprovechamos también para saludar a Martita Pavón, que nos sigue. Entonces, yo les decía, un preámbulo, del otro día, que yo fui a un lugar, a una tienda de estas exclusivas que hay ahí, andaba por ahí cerca, y agarré un recorte, flaco. Yo lo miré empacado, yo lo miré empacado, y era el empaque de San Martín. Y le miré algo rojo, entonces, como fue como que, me llevo a este corte. Cuando llegué a mi casa, les dije que no era San Martín. Se los digo, les doy mis palabras, ustedes saben que yo digo lo que es. Animó, ya la compré, ya la compré, flaco, metí la pata, pero a lo mejor está buena. Nada que ver, hermano, no nos equivoquemos, le dejamos bien, que no le pase la mía, que diga San Martín. Así que vámonos con la receta, porque sí tiene un poquito de trabajo esta receta. Entonces, llama alta, una cacerola, mi aceite de arroz, que ya tiene romero y ajo. ¿Verdad? Primero vamos a sofreír. Vamos. Y mientras corto, mientras corto toda la carnita, vamos a un corte, no se mueva. No se mueva, no se mueva. Gracias por seguir, gracias por seguir. Tenemos el aceite, estamos haciendo una carnita tapadita. Vamos a hacer una carnita tapadita. Ok, tengo el corte, los trocitos San Martín ya los venden empacaditos. Los ponemos fuego alto, aceite, ya tiene romero y ajo. Ok, ponemos. Vamos a ponerle una pizca de paprika. Vamos a ponerle, miren, prácate, ajo en polvo. Ah, ¿por qué ajo en polvo? Porque los chalos son neces, no quieren comer nada. Vamos a ponerle salita. Unas dos pizcas, romero, que darle sabor, romerito, dos pizcas, pimienta, obvio, una pizca. Y chilito en hojuelas para resaltar sabor. Señores, esta pizquita de chile absolutamente se siente nada, nada en el plato. Solo resalta sabores. Vamos a poner un poquito de cebolla. Para que vaya. Vamos a hacer una cebollita en juliana. Para que vaya agarrando el saborcito propio de la cebolla, que es delicioso. Todo, todo, ponle cebolla a todo. Vamos, o al final se va a abaratar, no importa cómo la quieras cortar. Pero yo voy a hacer unas julianitas. Miren qué sencillo, cocinar es sencillísimo, señor. Cocine, no se vaya a ver televisión. Cocínele a su esposa un ratito, mañana. ¿Oye? Aquí, mira, noche con sabor. Y al día siguiente, usted va a hacer la cena. Se va a hacer las compras. Ahí está. Vamos a ver qué cucharita escogemos. Los chavales aquí ya cocina. Ya todo le hacen, ya todo le hacen a la, a la, a la, a la, a la esposa comidita, ¿verdad? Tengo uno que ya va a ser papá otra vez. Ah, y esta, ¿cómo? Hasta cocina. Ah, hasta cocina. Dicen que cocina en bloque de sal y todo. Y ya, qué bárbaro. Un toquecito de salsa inglesa. Yo ocupo salsa inglesa nacional. Solo tenemos una. Ustedes ya saben, me encanta por su sabor a, a la semilla de mostaza, a todo. Al, 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 al comino. O sea, unas dos cucharaditas de salsa inglesa. Bien. Esto le va a dar un sabor, eh, eh, lleva vinagre, lleva mostaza, lleva todas esas, esas salsas. Eh, pero en una medida, eh, ¿cómo les podría decir? Uniforme. Por eso, escojan una salsa inglesa que les da todos esos sabores que queremos. En vez de ponerle salsa de tomate, limón, salsa inglesa. Eh, y no, qué sé yo, el montón de cosas que le ponen eso a la cena. Entonces, lo tapan. ¿Por qué? Porque se supone que no es tan suave el corte. Por lo que, eh, probablemente yo no me fijé que, que, yo no me fijé que, que parte, dice la, mi, mi productora que le diga que parte de la regé. La verdad que en el paquete no dice. Ellos aconsejan, pero muy probable puede ser posta, puede ser postepierna, eh, que son cortes de cocción, eh, de largo tiempo. Entonces, lo dejamos tapadito. Ya, lo pueden dejar esto unos, unos 15 minutos, bien tapado, que sofríe, que salga. Después le vamos a agarrar un poquito de agua, un poquito de salsa china, y va a quedar una, tipo, un estofadito de res delicioso. Vámonos con la entradita, porque esta gente quiere entradita. Y yo les doy gusto a mis hermanos, a mis bellezas aquí. Uno, dos, dos y media cucharadas de aceite. Vámonos con los trozos de res. Saqué unas fajitas, porque lo miré, miré un marmoleo espectacular. Volví a ver, flanco. Clase marmoleo, brother. Clase marmoleo. Entonces, yo voy a probar si esta carne podría usar, hacerse para fajitas. Por eso siempre les digo que hay que innovar. Sal. Romero. Pimienta. Chile. ¿Quieren cebollita? ¿Les gusta la cebollita, chavalos? ¿Les gusta? Como son cortes muy delgados, va a estar pronto. Ahí está, ahí no me la doy, no me la doy, papá. Aquí la gozamos en familia. Así queremos que la goce usted. Cebollita. Vamos a ponerle chiltoma. Saludamos a mi tocayo, Rafael Lito Gutiérrez, chiltomita. Miren qué belleza. Mirá, así son las fajitas mexicanas. Uy, qué flaco. No llevan nada, solo llevan su aceitito, sus vegetales. Y vamos a ponerle, vamos a agregarle tomate para que suelte salsita, salsita natural. Aquí no usamos nada que no sea natural. Unas julianitas de tomate, igual a nuestro estofado. Tomate. Para que suelte sus aguas, sus sabores. Ya. Aquí está, tomatito. Podemos agregarle papita. Voy a cortar la papita en cuadritos muy pequeños. Vamos a un corte, mientras corto esta papita ya volvemos. Aquí estamos. Ya tengo la papita bien picadita. ¿Qué consigo con esta papita picadita? Recuerde que es un programa de media hora. Entonces, esta papita bien picadita me la va a dar textura a mi estofado y se va a cocinar rapidito. En seis minutos esta papita ya está. Miren los jugos que suelta el tomate, que suelta la carne. Pueden ponerle un poquito de salsa de tomate, si quieren, pero yo no les quiero poner. Lo tapan. Y seguimos con la entradita que querían estos chavalos. Ah, hoy van a ver qué linda. No tengan mucho tiempo. Son dueños de negocio. Tengan todo listo. Tengan todo su mise en place, que significa puesto en el lugar. Todo listo, todo ordenado. De esa forma todo es mucho más rápido. Lo vamos a hacer endiablada. ¿Les parece, chavalos? ¡Pra! Y más. Y dice clase de ¡pra! ¿Miren, lo vieron o no lo vieron? Prácticamente las fajitas ya están. Les podemos agregar unas espinacas, inclusive. Hagámoslo sofisticado. Aquí no somos modestos. Aquí somos sofisticados porque se puede, porque los queremos y queremos compartir. Vámonos con el team de la noche. Ponga atención ya. Ok, cuando simplemente va a ser un consejo más que un tip. Cuando querás hacer una salsa y tener suficientes especies. Recuerden que aquí tengo yo, con sazón completo, romero, pimienta, chile, sal, los sabores del tomate y la cebolla. Y quiero una salsa, no necesito agregarse a ese tomate ni nada por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? Y saca todavía más la esencia de las verduritas. Mira cómo se ve eso. Mira, mira. Entonces, cuando tenés suficientes condimentos secos o vegetales, usa siempre un toquecito de agua para balancear y crear esa salsa con el vapor propio. Y ese fue el tip de la noche. Vamos, siempre. Yo tengo aquí a Angelita, Angelita que es mi ángel, que es la que me ayuda en todo. Me deja esto súper extremadamente lavado. Siempre usted, señor cocinero, ama de casa, siempre tiene que pasarle una toallita porque no hay cosa más terrible que un plato con agua. Ya está la entrada que querían los chavalos. No, me digas. Ya habíamos hecho fajitas. Ya habíamos hecho más fajitas aquí en el programa. Pero, le pueden agregar una pasta, espinaca, etc. Pero, como yo miré esos trozos San Martín, que son para estofado y para tapada, los miré tan marmoleados, que, hombre, ¿cómo estarán? Habría que probarlos. Ya saben que estamos de lunes a viernes. Esa es la primera vez que nos sintoniza. Este es un programa, ¿cómo les podría decir? Alegre, familiar. Hay mucha dulzura, comida rápida, fácil, económica. Hay muchos tips. De lunes a viernes, 8 y 30. Por este su canal 14, el canal del orgullo nicaragüense. Y, sábado, domingo, estamos en repetición a las 8 y 30. También estamos en YouTube. Nos buscan como Noches con Sabor. Ahí estamos tratando de subir los videos. Todos, ¿verdad? Probamos tal vez un poquito desfasados. Pero, ahí van subiendo todos. Ahí van subiendo todos. Entonces, esa es la idea. Sacamos dos comidas. Podemos sacar miles. Esta carne picadita, lo revuelves con un arroz. Cebolla, chiltoma, salsa china. Y es un arroz chino. ¿Entendés? Vamos a un corte. Y ya volvemos. Siempre, siempre, siempre. Gracias por seguir con nosotros. Yo, a veces, cuando estoy en corte, estoy platicando con mis compañeros, con mi equipo. Miren qué divino. Vamos a probarla. Vamos a puntearla. A ver qué le hace falta. Si está bien de sal. Si está pasada de sal. Todo puede pasar. No sé qué pensar. No sé ni qué decirte, lo digo. Vamos a agregar. Está nítida. Pero quiero agregarle ese sabor. ¿Cómo le podría decir? Asiático. Que son mis tendencias en las comidas. Siempre uso mucho salsa de ostiones, salsa china. Esta es salsa de ostiones. Siempre en el supermercado está en inglés, en español o en inglés. Dice Ostersass. ¿Ok? O salsa de ostiones. No es muy cara la botella. Vale como unos 120, 6 o 30 pesos. Pero como usas una cucharadita, cada vez cuando, te dura una vida. Entonces, dos cucharaditas de salsita de ostiones. Ahí está. Vamos a una mezcladita. Qué bárbaro. Con un arrocito, papá. Unas tortillitas. Unos tostoncitos. Vamos a hacer tostones. Mi hijo y productora que quiere comer tostones. Ahora quiero yo probar esta carne que vende San Martín para estofado y tapada. Quiero ver, porque le miré un marmoleo exótico. Y quiero ver si se podría comer en fajita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! No voy a decir nada, solo voy a decir guau. Pero es que está increíble. Y esto básicamente también... Ya está. Vamos a darle un poquito más. Sigo probando la carnita. ¡Ey! ¡Ey! Se los digo. No se equivoquen. San Martín, ¿oyeron? Créanlo. No es publicidad, papá. No es publicidad. Vamos. Vamos a servir esto. Vamos a servirle en un platón que valga la pena. En un platón que valga la pena. Volví a ver. Para la familia. Para la comida. Libre y media de carne, papá. Libre y media de carne. Nada. Cebolla. Chiltoma. Papitas. De veras que no le puse zanahoria. Le puede poner zanahoria, maíz. Le puede poner pitipuá. Todo lo que usted desee. Vamos a quitar mi copita por aquí. Este vasito yo no lo vamos a ocupar. Y no me las doy, papi. No me las doy. Volví a ver. Volví a ver. Volví a ver. Volví a ver, papá. Volví a ver. Para la familia. Yo lo hice bien rápido. Si usted compró una carne que no es San Martín y no sabe cómo le va a quedar, tiene que dejarla al menos unos 45 minutos a fuego medio para que se le suavice. Aquí no tenemos ese problema. Volví a ver. ¿Qué les parece, chavalo? ¿Cómo se mira? Comerían en la casa mañana en el almuerzo. Y como yo no me las doy. Mira, mira, mira. Pasa raya. Un poquito de chilito. ¡Qué bárbaro! Aquí tiene. Y miren lo que hice yo. Ese es el objetivo. Saber cocinar. Saber pasarla bien. Experimente. No le tenga miedo a estar probando. No le tenga miedo a los sabores. No le tenga miedo a usar los ingredientes básicos. Sal, pimienta, romerito, tomatito, cebollita. Y ahí murió. Mira, papá. Mira, papá. Y nos vamos a comer estos, fracos. ¿Queremos que podamos? Podemos, chavalo. Podemos. Nos lo tiramos. Vámonos. Los quiero mucho. Ustedes en casa. Disfrutenla. Pásenla bien. Diviértanse. Prueben. Vuelvanse locos. Hagan lo que quieran. Los amo. Hasta la próxima. Vámonos. 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 Vámonos.